Yo soy la crisis, yo soy Vos no sos nada, no sos Yo soy la crisis, yo soy Vos no sos nada, no sos Dame tu pareja, dame tus amigos Dame ese disco, está genial Dame tu talento, dame tu trabajo Dámelo todo, dámelo todo ya Dame tu pollera, dame tu cantera En bolas te voy a dejar Dame tu remera y tus sexy medias Dame tu solestar Dame tu heladera que está siempre llena Dame a tu mamá Dame tu alegría y también dame a tu día Dame tu paz Yo soy la crisis, yo soy Vos no sos nada, no sos Siempre fuiste lo mejor Siempre una molestia Un sol inundó en la faz de la tierra En Belay, Virginia y el Jean Toda luz se va a apagar Viva lo oscuro, viva la oscuridad Dame lo que consumes También dame la sube Dámelo todo, guachá Dame la billetera Y tu bici nueva Dame tu celular Dame la batería Mejor toda la mochila En algo te tengo que dejar Todos los encendedores La tinta de las viromas Solo culpa te voy a dejar Se me equivoco Hoy vamos a recordar Sí, ya se fromuestran ¿Te aconsejarás? Toda luz Si te adecen ¿Te ac brightly pudídas